¡Ey! ¿Qué pasa gente? Hoy toca cuando alguien está harto. ¡Harto! Hartos de todo. Bienvenidos a otro día de supervivencia lingüística. En este conjunto de vídeos vamos a explorar diferentes maneras de expresar estos estados emocionales que sentimos en la vida cotidiana. Hoy toca enfrentarse a las pequeñas cosas de la rutina diaria. Esas que a veces nos desgastan, nos aburren y nos agotan. Nos hartamos de ellas tanto con razón como sin ella. Cosas como el tráfico que nos hizo llegar tarde, el compañero pesado que no para de hablar, la lista interminable de tareas que se van acumulando o simplemente porque nos levantamos con el pie izquierdo. A veces resulta difícil aguantar todos estos sentimientos y necesitamos compartirlos para sentirnos mejor. Aunque a veces eso signifique desahogarnos a costa de algún pobre amigo o familiar o incluso con algún desconocido que no sabe lo que le espera. Pues bien, hoy es el día de dejar salir a nuestro monstruo interior y liberar todo eso que llevamos dentro. A continuación exploraremos algunas frases que nos ayuden a expresar el cansancio, aburrimiento, frustración o fastidio que sentimos y que resulta difícil de soportar. En definitiva, vamos a ver algunas formas de decir que no podemos más. ¡Empezamos! Tanto trabajo me tiene harto y mi jefe me tiene todavía más harto, siempre tocando las narices con sus chistes malos, desde primera hora. Tanto trabajo me tiene harto y mi jefe me tiene todavía más harto, siempre tocando las narices con sus chistes malos, desde primera hora. ¿No estás harto de que tu compañero llegue siempre tarde? Porque yo sí. Estoy harto de este clima cambiante. Ahora sol, ahora lluvia, estoy harto. Estoy harto de este clima cambiante. Ahora sol, ahora lluvia, estoy harto. ¿Por qué tarda tanto? Estoy harto de esperar al autobús. ¿Por qué tarda tanto? ¿Qué? ¿Tú también estás harta de escuchar siempre la misma canción en la radio? ¿Qué? ¿Tú también estás harta de escuchar siempre la misma canción en la radio? Después de tanto tiempo encerrada, estoy harta de no salir. Después de tanto tiempo encerrada, estoy harta de no salir. Me tiene harto el ruido de los coches que pasan por mi calle, si es que esto parece un circuito de la Fórmula 1. Me tiene harto el ruido de los coches que pasan por mi calle, si es que esto parece un circuito de la Fórmula 1. ¿No estáis hartos de ver siempre noticias negativas en la tele? ¿Por qué? ¿No estáis hartos de ver siempre noticias negativas en la televisión? Estoy harta de los mensajes de spam que me llegan al correo electrónico. Estoy harta de los mensajes de spam que me llegan al correo electrónico. Y yo estoy harto de tener que esperar en la fila del supermercado. ¿Es que acaso la gente no sabe lo que es hacer la compra online? Y yo estoy harto de tener que esperar en la fila del supermercado. ¿Es que acaso la gente no sabe lo que es hacer la compra online? No sé cómo no estás harta de tu trabajo. ¿Cuándo fue la última vez que viste la luz del sol? No sé cómo no estás harta de tu trabajo. ¿Cuándo fue la última vez que viste la luz del sol? Estos conductores me tienen harto. ¿Por qué nadie puede aprender a conducir correctamente, incluido yo? Estos conductores me tienen harto. ¿Por qué nadie puede aprender a conducir correctamente, incluido yo? Me tiene harta que siempre tenga que ser yo la que limpie la casa. ¿Cuándo además tendría que ser otro quien se encargara de eso? Me tiene harta que siempre tenga que ser yo la que limpie la casa. ¿Cuándo además tendría que ser otro quien se encargara de eso? Estoy harto de esta rutina diaria. Pero tampoco me apetece hacer otra cosa. Estoy harto de esta rutina diaria. Pero tampoco me apetece hacer otra cosa. Estoy cansado de tener que dar explicaciones por todo. ¿Por qué tengo que justificar cada acción que tomo? No te cansas de hacer lo mismo todos los días porque yo sí estoy cansado. ¿A ti no te cansa que te pidan que sonrías más en las fotos? A mí es que ya me duele la cara. ¿A ti no te cansa que te pidan que sonrías más en las fotos? A mí es que ya me duele la cara. Ya, si yo sé que te cansa que te pidan que bajes la voz cuando estás en un restaurante, que tú eres así, pero no puedes estar gritando todo el rato. Estoy tan cansado de escuchar las mismas excusas que ya me da igual lo que haga. Ya me cansé de aguantar tanta tontería. ¿No te cansas de que te digan que comas más sano? Siempre hay alguien que se cree tu nutricionista personal. ¿No te cansas de que te digan que comas más sano? Siempre hay alguien que se cree tu nutricionista personal. Yo estoy tan cansada de que me pidan que vaya al gimnasio que voy a empezar a correr hacia la nevera cada vez que tenga hambre. Yo estoy tan cansada de que me pidan que vaya al gimnasio que voy a empezar a correr hacia la nevera cada vez que tenga hambre. No puedo más. Estoy cansado de que todo el mundo me pida favores. No puedo más. Estoy cansado de que todo el mundo me pida favores. ¿No estáis cansados de que os pregunten si ya tenéis novio o novia? Estoy cansado de tener que explicar lo mismo una y otra vez. Es como si estuviera hablando con una pared y no, no lo digo por ti. Estoy cansado de tener que explicar lo mismo una y otra vez. Es como si estuviera hablando con una pared y no, no lo digo por ti. Estamos cansados ya de tanto fútbol. Estamos cansados ya de tanto fútbol. Y esto es todo por hoy. Espero que hayas disfrutado de este primer episodio en el que hemos explorado dos formas diferentes de expresar hartazgo y cansancio. Recuerda que es normal sentirse así en ocasiones, pero también es importante buscar formas saludables de lidiar con estas emociones para mantener una buena salud mental y que el día a día no pueda con nosotros. No te pierdas los próximos episodios en los que exploraremos más formas de expresar emociones y sentimientos en español. Gracias por aguantar hasta aquí y hasta la próxima. Si es que no te has hartado ya de tanta frase, venga, a cuidarse, chao. Hey tío, malas noticias. Hoy tampoco vamos a poder quedar. Ya sé que habíamos planeado algo chulo para este finder, pero mi jefe no me deja vivir. Este curro me tiene harto. Estoy cansado de no tener tiempo libre, ¿sabes? Pero bueno, no quiero aburrirte con mis dramas. Si no se puede, no se puede. ¿Qué te parece si planeamos algo para la próxima semana? Venga, gracias por aguantar mis rollos. Nos vemos, chao.